Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él Si en mi aliento él no fuera el viento, cómo podría vivir Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él Yo todo se lo debo a él Yo todo se lo debo a él, solo a él Todo se lo debo a él Es que cuando digo todo es Todo, mi idioma Todo, mi raza Mi patria y el color de mi piel Todo se lo debo a él Tantas cosas No imaginas Que mi lista no termina Y entre ellas Mis hijos y mi bella mujer Ay papá No cabe duda que en mi vida yo le debo todo a él No es lo que cuesta No es lo que vale Es que todo proviene de él Todo se lo debo a él La belleza de un amanecer Todo se lo debo a él La fragancia de la rosa y el clavel Todo se lo debo a él La ternura de un niñito al nacer Todo se lo debo a él Viento recio o lluvia que acaricia al caer Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él